¿Qué podemos hacerle al nuevo Kangoo 2? Mirando, nos dimos cuenta que Kangoo tiene dos O finales. Entonces dijimos, agregémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento O, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los dos, se toma alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rojo de 36, ¿entendés? Así que en Real Academia, ya juntamos siete firmas y estamos yendo para allá. Nuevo Kangoo 2, con dos nuevos asientos, entran todos, pero todos.